Buenos días. Estamos aquí presentes las diputadas que conformamos la sección 18 dentro del Grupo Parlamentario Popular. Me acompaña Inmaculada González, que va a analizar el área de deportes, Francisca Cabrera, que lo hará de turismo, y yo misma, que lo haré a continuación sobre cultura. En primer lugar, quisiéramos hacer una valoración general de esta sección 18 y queremos destacar como positivo el que los presupuestos para cultura y turismo se mantengan prácticamente iguales con respecto al ejercicio 2013. Ciertamente ha sido un año dificultoso, pero esta consejería ha demostrado que, a pesar de ello, ha sabido gestionar de modificar los recursos. En cuanto a cultura, vemos que se han mantenido las infraestructuras culturales y, por ende, los museos, los archivos, las bibliotecas, con programaciones de gran calado y que han tenido gran afluencia de público. Baste citar, por ejemplo, Japón Cerca 2013, que se ha celebrado en la Biblioteca Regional de Murcia, o las ediciones del Salón del Manga y de la Cultura Japonesa, o exposiciones que se han celebrado en el Museo de Bellas Artes de Murcia, como la de José Luis Cacho o la de Festina Lente en el Arqueológico, que, como decimos, han tenido una gran participación social. Para 2014, por tanto, se asegura este mantenimiento de las infraestructuras culturales, la dotación de los museos de gestión directa por parte de la comunidad autónoma, así como los de gestión mixta, y cabe destacar la dotación para museos como el del Teatro Romano de Cartagena o el Museo Minero en la Unión. Desde el punto de vista del patrimonio vemos cómo se han realizado un gran esfuerzo para la recuperación del patrimonio de Lorca, con proyectos que van a seguir materializándose para el año que viene, para 2014, dentro del plan director para la recuperación integral del patrimonio cultural de Lorca. También, en el área de patrimonio histórico, hemos de subrayar las dotaciones destinadas en 2014 para el yacimiento de Medina Sillasa, en Cieza, así como la dotación que se incrementa del Centro de Restauración de Murcia. En el área de las industrias culturales es muy positivo el incremento de la dotación presupuestaria de este instituto, que lleva ya un año de andadura, que ha subido su presupuesto en un 12,03%, pasando de cuatro millones y medio a cinco millones para 2014. Y es muy positivo que en ese aumento se contemple a la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, que va a contar con un millón 700.000 euros para el próximo año, lo que va a permitir su consolidación y que siga siendo parte fundamental de la cultura de base de esta región. En cuanto a los centros de cultura contemporánea, como la Conservera, el Centro Párraga, Verónicas, pues se han ido renovando en este año 2013, ajustando sus presupuestos. Y para 2014 van a seguir siendo centros de barunguardia, centros de referencia nacional e internacional, siempre con líneas innovadoras, pero dentro de una filosofía de gasto adecuada a la situación económica actual. También hemos valorado muy positivamente ese aumento exponencial del público de la Filmoteca Regional, que este año también cumple su décimo aniversario. Es muy positivo que haya aumentado en público un 300% y que prácticamente esté tendiendo a su autofinanciación. Todo ello demuestra, por tanto, que a pesar de los presupuestos tan difíciles y escasos que la cultura tiene hoy día, se están cumpliendo los objetivos marcados por la consejería desde hace años para buscar otras fuentes de financiación externa a través del mecenazgo, incluso con la generación de fondos propios que permitan el que se puedan mantener las infraestructuras culturales y que se sigan ofertando programaciones de calidad. En lo relativo al turismo, la estrategia adoptada para el ejercicio 2014 se basa en la continuidad del modelo de trabajo establecido en 2013, fundamentado en el análisis exhaustivo de las posibilidades del destino, región de Murcia, sus productos, su situación en los mercados en este contexto económico actual. El Instituto de Turismo ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con gran éxito, con esa dotación que crece para el año que viene, lo cual lo ha resaltado mucho el consejero de Cultura. Y la nueva ley de turismo va a permitir una nueva reglamentación más adaptada a los nuevos tiempos, que va a introducir mayor flexibilidad. Nace de la colaboración de las empresas turísticas y la Administración pública, que, junto con los ayuntamientos, tendrán que velar por la mejora de las infraestructuras y, por ende, trabajar por la imagen turística de la región de Murcia. En lo relativo al turismo interno, cabe subrayar el impacto de la campaña «Sin ir más lejos, región de Murcia, un turismo puente», que apuesta por nuestra región en una línea de continuidad con respecto a la iniciada en 2013 y que está teniendo una gran respuesta, dirigido a potenciales turistas regionales y nacionales que conforman un sector muy importante y que aporta grandes beneficios a nuestro PIB. Las políticas turísticas también se encaminarán en 2014 al turismo senior del mercado centroeuropeo, con el objetivo de desestacionalizar y buscar nuevos nichos de mercado, como ha dicho el consejero, en países como Alemania, Bulgaria, la República Checa, Polonia, donde hay un gran potencial. El CCT o Centro de Cualificación Turística seguirá siendo un centro de referencia que, como estamos viendo, está apostando en todo momento por la innovación, con un gran éxito de gestión y en conexión también con la Universidad Católica, donde se va a implantar para el año que viene el grado de gastronomía, que es además el segundo título que se va a implantar en España. Y, por último, destacar la puesta en marcha del camino de la Vera Cruz, en la que se están implicando cinco comunidades autónomas. Y, para finalizar, lo relativo a deportes. En deportes se incrementa la dotación presupuestaria y es muy positivo que se estén coordinando esfuerzos entre los clubes, federaciones, ayuntamientos y la dirección general, no solo para mantener el sistema deportivo de nuestra región, sino también para su crecimiento, con más actividades, además, mucho más competitivas. Los recursos públicos han podido disminuir, sí, pero se han generado nuevos patrocinios y nuevos ingresos extraordinarios. Y ese fenómeno va a continuar en progresión en el año 2014, puesto que se van a seguir celebrando eventos deportivos de alta participación, que lo que hacen es generar una actividad económica alrededor muy importante, como es el caso de los campeonatos que han realizado el Centro de Detenificación de los Narejos o el Centro de Infanta Cristina, cuya ocupación ha crecido un 85% con respecto a 2012, y donde se han celebrado 15 campeonatos nacionales, con la participación de más de 2.000 deportistas. Destaca para hoy mis 14 también los programas de deporte en edad escolar, los eventos destinados a las categorías jóvenes y la dotación de un millón y medio de euros para federaciones y entidades privadas que realizan esos eventos deportivos que tan beneficiosos son para la economía regional. Y, para concluir, no quisiéramos terminar sin citar la nueva Ley de Deporte de la Región de Murcia, que se prevé para el próximo ejercicio, que va a posibilitar un marco más completo para el desarrollo del deporte regional en Murcia. Y nada más. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Muchas gracias. Gracias.